¡Salud, papá del decreto! ¡Salud, papá del decreto! ¡Salud, papá del decreto! ¡Es lo delirio! ¡Oh, oh, oh! ¡Es lo delirio! ¡Es lo delirio! ¡Oh, oh, oh! ¡Los delirio! ¡Oh, oh, oh! ¡Odera! ¡No pensamos! ¡Odera! ¡Sabe esa buena! ¡Odera! ¡Fique en vivo! ¡Fique en vivo! ¡Odera! ¡Sabe esa buena! ¡Odera! ¡Sabe esa buena! ¡Dale, cansa! ¡Vamos! Y el club es decir, al primo que lo sea, con quien lo hará que en el cine, ¿Cómo es con el cine? ¿Este? ¿Cuánto costa? ¿Qué cosa es que pasa? La verdad es la televisión, la verdad, la verdad que siempre es la mejor. La verdad es la verdad. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!